Amigos y amigas, jugones y jugonas, hoy les traigo Cosmic Cow Collectors. Este es un juego de Detestable Games. Sacaron tres juegos en Kickstarter, Backerkill, algo así, y este es uno de los tres. De hecho ya les puedo decir, de los tres, este es mi segundo favorito. Pero el primero viene siendo Neuro Riders. Tiene algo que me gustó mucho, muchísimo. Pero bueno, excepto el libro de reglas. Pero bueno, esa es otra historia. En cuanto a Cosmic Cow Collectors, este es un juego de Detestable Games diseñado por Iván Escalante. Dura aproximadamente unos 20 minutos y es para de dos a cuatro personas. Y los contenidos, como pueden ver, pues es un libro de reglas. Ahora, ahí me mandaron solamente instrucciones en inglés y pues lo bueno es que yo no tengo problema con eso. Esta hoja la van a necesitar mucho cuando estén jugando. Los contenidos también que tenemos son cuatro tableros. Uno para cada persona en la mesa, porque lo repito, es para de dos a cuatro personas. Y en este juego somos marcianos o aliens o criaturas del espacio robándonos vacas de diferentes planetas. Así que cada quien tiene a su alien para ir manejando su nave. Estas que tenemos aquí son nuestras naves. Tenemos unas hermosas vaquitas para llevar el conteo de las vacas que nos hemos succionado, levantado del planeta. Y tenemos también, pues, nuestro alien que va a ir llevando a cabo los controles de la nave. Y además de ello, pues tenemos un montón de tarjetas. Esas tarjetas son de los diferentes planetas que podemos tener. Aquí nos dice cuántas hay de cada una en este mazo. Entonces sabemos que hay cuatro tarjetas con el número 10. Hay cuatro tarjetas con el número 12. Pero hay dos, cuatro, cinco tarjetas con el número 11. ¿Y qué es lo que significa ese número? Por ejemplo, ese 16 quiere decir que puedo tomar 16 vacas de ese planeta. Pero este es un juego con algo de bluff, con algo de ir calculando qué están haciendo tus oponentes para saber qué es lo que puedes hacer, porque tenemos tres diferentes acciones. Así que déjenme, lo acomodo y les explico de qué va entonces. Cosmic Cow Collectors. Ya estamos listos dos personas para jugar Cosmic Cow Collectors. Para empezar, nos van a dar cuatro cartas y vamos a comenzar con 10 vacas. Esto porque hay cosas que te pueden hacer perder vacas. Por ejemplo, que te adivinen cuál es tu planeta secreto. Comenzamos con cuatro cartas en mano y vamos a escoger una de ellas para que sea nuestro planeta secreto. Por ejemplo, voy a agarrar este planeta de 15 vacas para colocarlo ahí enfrente. Y las otras se quedan en tu mano. Máximo en tu mano puedes tener cuatro cartas. Así de este lado podemos poner una al azar ahí enfrente y las otras allá atrás en su mano. ¿Qué es lo que sigue? Seleccionamos una persona para que comience. Y esa persona puede ser lo que tú quieras. La última persona que vea una vaca real, lo que te apetezca, lo que te guste más. Y luego tenemos tres simples acciones que podemos llevar a cabo. Una es, podemos poner nuestro alien aquí y eso nos va a permitir agarrar tantas vacas como queramos. Ojo, ya les enseñé que este es un 15. Entonces puedo agarrar de 15 para abajo. Por ejemplo, voy a agarrar 8 vacas. Y así yo estoy bluffeando porque la otra persona no va a saber o va a sospechar que a lo mejor es de 8 vacas lo que tengo aquí. Adicional, si tú tienes planetas que te has ganado, van a ir de este lado. Ahorita lo pongo boca abajo, pero van a estar boca arriba. Y por cada planeta que tengas aquí, es una vaca extra que puedes agarrar cuando llevas a cabo esta acción. Solamente recuerda decir, agarro 8 más tantas. ¡Y listo! Eso es tan simple lo que llevas a cabo como tu acción. De todas las maneras, los tableros están bastante amigables en que te indican todo esto. Por ejemplo, aquí te dice que vas a agarrar vacas y te dice vaquita más para saber que agregas vacas. Este otro, la segunda acción que vamos a llevar a cabo es, puedes intentar invadir el planeta que tiene la otra persona. Tienes 3 intentos para hacerlo, pero solamente pueden ser 2 intentos con la misma persona. Entonces, el dog dijo 8. Son 8 vacas este planeta. No, estás mal. ¡Ay, caray! A lo mejor era de 10. Es de 10 vacas este planeta. No. Bueno, ni modo. Si fallas, bueno, como solamente se pueden hacer 2 o una sola persona, como somos 2 personas en la mesa, ahí se le acaba el turno y pierde 3 vacas. Si lo hubiera adivinado, esta, pues como les digo, la agregan ahí a un lado y yo tengo que colocar una nueva de mi mano para acá. Y en ese caso, si me la adivina, yo pierdo 5 vacas. Bueno, ya hemos llevado a cabo 2 de las acciones. La tercera acción, que está de este lado, es voy a poder robar una carta del mazo y ponerla en mi mano. Pero, si no soy la persona que va adelante en vacas, voy a agarrar 2. Después de eso, yo puedo revisar las que tengo. Y si sabes qué, esta ya no la quiero, y se la das a otra persona y pones una nueva. O simplemente, si tienes más de 4, puedes descartarlas. Es tu decisión. Esas son las 3 acciones que se pueden llevar a cabo. Y aunque a lo mejor no es un tanto obvio, no puedes llevar a cabo la misma acción dos veces seguidas. Entonces, por ejemplo, esta persona no puede intentar robarse mi planeta que tengo aquí. No puede invadirlo porque ya lo ha hecho. Entonces, va a venir para acá o va a venir para acá para agarrar cartas y tener más en su mano. Siempre que ya se acabó esta acción, agregas 3 vacas a tu colección de vacas. Entonces, ¿qué quieres llevar a cabo? Esta. Ok, ¿cuántas vas a agarrar? Voy a agarrar 12 vacas. Ah, muy bien. Entonces, de 7 se va a 19. Y ahí me voy a dar una idea. Ok, puede ser 12 o puede ser más. No puede ser menos. Siempre es lo que dice la carta o menos lo que vas a poder ir a rescatar de vacas. Entonces, puedo intentar ir a adivinarlo. Entonces, no creo que sea 12. 13. Se fija. No, no es 13. 14. Ah, y si es 14. Bueno, entonces pierde 5 vacas. De 19 se va a 14. Y tiene que poner una nueva tarjeta aquí enfrente. Es un nuevo planeta asignado por la nave nodriza para ir a robar vacas. El juego va a terminar una vez que alguien llegue a las 120 vacas. En ese momento, el juego termina. Ya no hay más rondas. Y vas a poder ganar puntos extra. Vas a ganar 5 puntos extra por cada... Bueno, 5 vacas extra por cada planeta que hayas invadido. O que te hayan proporcionado, que te hayan dejado invadir. Son 5 vacas adicionales por cada planeta. Después, si tienes en tu mano y en la mesa 3 planetas pequeños, que son 8, 9 o 10. Si tienes 3 dieces, 3 ochos, o un 8, un 9, un 10. O sea, cualquier combinación de 3 planetas pequeños, vas a ganar 15 vacas. Entonces, de 25 nos vamos a 40. Bueno, nos iríamos porque solamente tengo 2, así que ni modo. Nos quedamos en 25. Y lo último es que puedes hacer una jugada, una escalera de planetas consecutivos. Si tienes el 10, el 11, el 12. Si tienes 4 o 5 planetas consecutivos contando el planeta que estás invadiendo, entonces ganas 20 vacas más. Y listo. El juego, les digo, es rápido, es sencillo, pero me gusta su sencillez. Porque es una acción, no puedes repetirla. Entonces, estás tratando de adivinar qué es lo que tienen las demás personas. Así que tienes que estar al pendiente de qué número dicen, cuántas vacas están agarrando. Y decidir en qué momento te conviene venir para acá para necesitar el planeta. Porque si adivinan cuántas vacas da tu planeta, pues vas a perder 5 puntotes. Entonces, es un juego bastante entretenido. A mí me gustó bastante. Y pues aparte, están bien padres los toquencitos. Las vaquitas y los aliencitos están geniales. Y bueno, ¿para qué son dos vacas? Bueno, una es para contar aquí del 1 hasta el 50. Y otra es para contar cuando ellos son 50, ya son 100 o ya te pasaste. Y al final entonces, la persona que tenga más vacas, ya con todos los bonus adicionales, es quien va a ganar el juego. ¿Y cómo se acaba? Bueno, una es llegando a 120 vacas. 120 o más. Y la otra es si se acaba el mazo de cartas. Entonces, puedes ir acelerando el juego. En el caso de empate, gana quien sea la última persona en orden de turno. ¡Y listo! Esto es entonces The Detestable Games Cosmic Cow Collectors. Un juego para de 2 a 4 personas, tomó unos 20 minutos. Diseñado por Iván Escalante. Así que, recuerden levantar un montón de vacas de ese botón de suscribir. Y sobre todo, jugar algo diferente. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video